El Guadalajara Basket afronta esta semana dos citas en el multiusos que pueden ser determinantes en su pelea por certificar la permanencia en la Liga EVA. El jueves a partir de las 9 de la noche y el sábado a partir de las 6 de la tarde, los de Román Peinado buscarán sendos triunfos que les consoliden en la categoría. Ahora mismo los morados se encabezan la post temporada con 7 victorias y 2 derrotas. Las cábalas apuntan que con 3 triunfos más en los 5 partidos que restan, el objetivo estaría cumplido, y que mejor que intentar alcanzarlo por la valla rápida. El problema es que al menos este jueves los capitalinos no notarán en demasía el factor cancha, al no estar permitida la presencia de público en las gradas. Enfrente estará un distrito olímpico que con un partido menos, tiene un balance de 6 victorias y 2 derrotas. Ya el fin de semana los de Román Peinado comenzarán la segunda vuelta de esta post temporada, y lo darán recibiendo a la Wimers isleño, un equipo que parece desahuciado con 4 victorias y 6 derrotas.